Está pasando un poco con algunos grupos, está pasando con grupos nuevos que están apareciendo, como qué personaje, por ejemplo, por más que haya colegas míos que no lo quieran entender, que yo no estoy de acuerdo, qué personaje es cumbia, elegante es cumbia, nueva, todo cambió. Son nuevas generaciones. Claro, es otra cosa. No es lo mismo que ocupaba, no es el mismo lugar que, digo, salvando las distancias, que tenía tu mamá, Gladys, Alcides, en esa época, esa música tropical, esa música popular, hoy la ocupan estos chicos. Lo que pasa es que en su momento... Que mutó todo ese público, esa gente. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes sociales, YouTube, Instagram. Y eso cambió mucho. Eso cambió, las reproducciones que tienen ahora los cantantes urbanos... Sí, pero yo lo llevo a la época de tu vieja y de todos estos cantantes de Gladys y todo. Ellos llenaban las bailantas más importantes del país. Digo, lo que uno ve en Instagram, antes la gente pagaba la entrada, porque ahora Instagram, todo esto es gratis. Digo, ellos ganan por otro lado. Pero ellos se dan a lugares... Pero vos no sabés lo que eran los lugares. Cuando se presentaba la mamá de ella, yo me acuerdo... Sí, rompía todo. Sí, se agotaban las entradas. Vos me entendés, lo que era, era otro tipo de comunicación también, otro tipo de ver a los artistas, de otra forma de ver. Igual no se puede comparar. No, porque tuvieron otro esfuerzo también. Yo creo que tiene que ver con eso. Fueron los primeros. Yo, sinceramente, no soy muy fanática de lo noventoso. No te gusta. Lo que pasa es que me parece la industria de lo noventoso. Yo aparecí en el 93 también. O sea, aparecí en los 90, pero yo creo que no me voy a quedar clavada en cuando aparecí, porque me parece retrogrado, no me gusta. ¿Por qué? Cuando yo, el show que yo tengo hoy en día es un show de Sonora, de colombiano, le hago un homenaje a mi mamá, pero tocado en Sonora, y aclaro muy bien siempre, no me encajes en el recuerdo, no me encajes, no me limites. ¿Crees que a Gladys le pasa eso? ¿Vos decís que hay gente que se queda eso, que se queda como prendida en el almanaje? Sí, gente que se queda prendida en el pasado, y las cosas no es que no tengan validez, que está muy bueno que en su momento haya sido número uno y todo. ¿Crees que le pasa eso a Gladys? Pero ojo que las puertas de la mujer, o sea, en un momento murió Gilda, Gilda más que nada la pegó cuando fallece, lamentablemente, es verdad, pero quien le abrió las puertas realmente como cantantes a las mujeres fue Dalila, no confundamos. Hasta antes de Dalila la mujer era chiquitito, bonito, la mujer era ridícula, sinceramente te lo digo. La mujer que cantaba era más como... Claro, la pollerita, el baile así, con la manito. Igual Carita, tampoco minimicemos la cosificación, ¿no? La cosificación, siempre se cantaban cosas con doble sentido, sacando a mi mamá que era una... Sí, las primas, ponele, las primas que cantaban, sacando a mi mamá. Bueno, no eran de dentro del palo de la pumbia. Igual Carita, tampoco minimicemos la trayectoria. Acá quiero plantarme por Gladys, porque la verdad que es válido todo lo que hizo. No, pero no habla de eso, Issa, no habla de eso. Por eso digo, porque si no también la dejamos a Gladys como que hizo algo y que se quedó en los 90. Porque yo me quedo con esa. No, pero ella se quedó en los 90 con su pensamiento. Eso es lo feo. Pero puede ser que era de ahí. Pero en los 90 no había un montón de gente también. No, pero igual Guido está diciendo otra cosa. No está hablando de lo artístico, no está hablando de pensamiento. En la empatía y en las etiquetas. Igual puede ser que era una industria más, porque incluso, viniendo un poquito más acá, Karina y Ángela estuvieron muy peleadas y cuando se pudieron reencontrar y hablar desde otro lugar, ellas lo que decían era como que le llenaban mucho la cabeza a cada una, que era un ambiente muy hostil y muy competitivo y donde me parece que el negocio funcionaba más como divide y reinarás, digamos, que más esto de unir. Pasó y debe seguir pasando. Y pasa todavía. Está pasando cada vez menos, pero pasa. Por ejemplo, me parece perfecto lo que hizo, por ejemplo, la Onda Sabanera. ¿Ustedes lo conocen? Sí. La Onda Sabanera, ¿con qué personaje? Me parece perfecto. Y así tendríamos que unirnos todos. Nicki Nicole hizo con los Ángeles Azules. Ángela Leyva también. Ángela Leyva también. Bueno, pero eso tiene que ver con el mercado actual. Hay que abrir la cabeza. Porque es que, digamos, a través de ese tipo de cosas. Ah, porque ahora hay más herramientas que antes. Pero es en abrir la cabeza porque el negocio va por ese lado. No sé si es por una cuestión de... No, no solamente por el negocio, porque está bueno mezclar los géneros, los ritmos, las formas. Me parece que hay menos etiquetas hoy, ¿no? Claro. Es más relajado. ¿A Karina cuánto la castigaron? A Karina la princesita. Cuando empezó a correrse más y a hacer temas por ahí un poquito más pop, también románticos. Pasó a la Sole. Y la destruyeron a la Sole. Bueno, pero igual acá hay algo interesante que dice porque... Porque Gladys quizás entonces... Porque Gladys hizo un tema como una cumbia más pop en Uruguay, un tema que está sonando mucho en Uruguay, mucho de Gladys, que no sé con quién colaboró o si es de ella sola. Es un tema muy lindo. Y quizás no lo hace, digo, para tener, digo, esto que vos decís, notas o generar esto mediáticamente. Quizás, no lo sé, me pregunto. No, no creo, yo no creo. Por el momento que ella está viviendo, no lo creo. Por eso digo, cada vez que ella se guarda un tiempo y no sabemos qué es de su vida y aparece, y por ahí alguien dice algo de ella, X, siente que siempre la atacan. Entiendo también que las maneras de Gladys... Pero, perdón, ella dijo antes del resto. Cari, entiendo que sus maneras capaz no sean las mejores, porque, por eso digo, va de cero a cien. Si a eso le sumamos el momento espantoso que está viviendo, es como que le cuesta correr las cosas. Bueno, mira, yo, por ejemplo, vivo un montón de momentos. Mira, te puedo decir que yo soy una artista que canta de que tenía 19 años, tengo 51, y ¿sabés cuántas veces fui ninguneada porque mi mamá es Lía Cruzet y yo soy la hija de...? ¿Sabés cuántas veces sentí que mi trabajo no se valora y no se valoró? Yo tengo una banda con 10 músicos que me cuesta un huevo mantenerla. Yo soy mi representante, artista, me dedico a todo a la vez, porque así me gusta hacerlo porque no confío en nadie y porque me gusta manejarme sola. Y lo bien que haces. Y tengo un montón de laburo para hacerlo y a veces se me bloquea la cabeza, tuve pánico, seis años tratada con psicólogos. ¿Y en un momento estuviste peleada con tu mamá también? No, no estuve peleada con mi mamá, no estuve peleada con mi mamá. ¿Y por qué se dijo eso tanto tiempo? Que estaban alejadas, que se odiaban. Porque mi mamá era una persona enferma psiquiátricamente, no te podés pelear con una persona así. Lo que yo tenía bronca era que yo decía la verdad de lo que tenía mi mamá con su enfermedad. De hecho, digo, nadie se da cuenta de cómo está ella ahora y que esto se podría haber evitado y que se la explotó todo lo que se pudo. Vos le echás la culpa a la pareja de tu mamá. Yo no quiero hablar ya más porque ya estoy cansada. Lo único que me fijo en este momento es que ella esté bien, que no le falte nada, estoy contenta porque no. Sí. Ella está en un geriátrico. Sí, pero vas a verla. Porque recién hablaba con Toni y me dijo, ah, mira, están intrusos y hace mucho que no la vemos por acá. Es que me chupa un huevo lo que me diga él. No, pero vas a ver a tu mamá. No, con vos, ¿eh? No, 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 lo sé. No le voy a contestar nada a él. Pero por eso te pregunto, porque digo, ¿sabés qué es lo importante? Que a mi mamá hoy no le falta nada, no tenía ni una bombacha. Y no me quiero meter en ese tema. Vine a hablar de otro tema. Es gracias a vos que hoy a tu mamá no le falte nada. Pero ¿cómo puede ser que una artista de la talla de Lía Cruzet, amada por todo un país y fuera de estas fronteras también, esté en un geriátrico, entiendo, por ciertos problemas de salud, por estar ahí muy bien cuidada, ¿eh? No haya tenido en un momento una bombacha, como decís. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le puede pasar eso a una artista? No sé. Sinceramente, te digo la verdad, en este momento, como ya no me interesa porque, por ejemplo, si hablamos del marido de mi mamá, ya no está con ella. O sea, yo el contacto lo tengo con mi mamá por otro lado. No, pero ¿cómo que no? Pero no está porque no se puede internar con ella. O sea, yo... Y tendría que internarse, pero por otro lado, capaz. ¿Por eso no confiás en ningún manager, en ninguna persona que te ayude? ¿Eh? ¿Por eso no confiás en ningún manager con la experiencia de tu mamá? He visto tantas cosas. Claro, me imagino. No, no. A mí me manejaba mi pareja en su momento y tampoco la pasé bien. Pasé un montón de cosas. Y lo que es feo, que vos me decías de Gladys, que a veces, bueno, volvemos al tema de que se siente atacada. Yo me siento atacada muchas veces. Claro. Porque la gente no se pone a pensar que yo tengo una vida.